¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues me tiene que cumplir con la cuota porque si no me la madreo y aparte de madreármela, pues la castigo y al otro día no chambea. Y no la veo tomando ahí con ninguno de esos cabrones, ¿eh? No la dejo. Trabajamos ahí en el bar del Don Paco, pinche ruco español ahí que se siente la gran cosa y es un pendejo. Siempre nos quiere dar la vuelta con las fichas, pero con nosotros se la pela. Ya le he dicho a la jarocha que se ponga chingona porque si no, aparte de que le voy a poner en su madre al rinco, le pongo en su madre a ella. Tenemos un hijo. Dice que está enfermo. Pero yo no le creo nada, pinche vieja, nada más me quiere sacar dinero. La otra noche se puso a llorar el chamaco y me levantó. Me acababa de acostar, traía una pedota y quería que me levantara a llevarla al hospital esta pendeja, ¿verdad? Sí. Así son las viejas chesmorras, nada más les das tantita libertad y ya sienten que pueden hacer lo que se les dé la chingada gana. Pero conmigo no, porque yo soy el ojitos y a mí me la pelan. A mí todos me la pelan, a mí todos me la pelan, me la pelan, me la pelan. También andamos ahí en el business del robo, con el bridge, es un cabrón a toda madre. Andamos sobre un banquito que, uy ya, está bien puesto. Mañana o pasado mañana yo creo que ya se arma este business, solamente junto a toda la banda y vámonos. Ya quede con el bridge, porque la neta ese güey, si no le cumplo también me puede quebrar el cabrón, pero por eso lo respeto. Es un güey de huevos. También les voy a contar de un cabrón que conocí hace poco. Es un pinche riquillo ahí, puto. El cabrón me invita a todos lados. Vean, hasta me compré un saquito nuevo. Qué chingón, ¿no? Dice el güey que porque está enamorado de mí. Nada más se le ha arrimado una vez al cabrón y ya siente que lo amo. Pero bueno, ni pedo. Así traigo a todos. Nada más se las clavo tantito y ya se enamoran. Por cierto, ya es bien tarde que dé de ver a ese cabrón a las siete y media. Yo creo que aquí la paramos, ¿no? Y luego les sigo contando todas estas pendejadas de mi vida. Cámara.